Apenas si lo ha podido ganar, o en los últimos tres partidos ha podido ganar apenas dos por un gol de diferencia y otro lo perdió contra Atlas. ¿Qué está pasando con esta máquina? Creo que los cambios que ha tenido, podríamos decir que no le han sentado bien en cuanto a los jugadores. Creo que Elías y Alvarado, al mandarlos a la banca, cayeron un poco y no están entrando y siendo un revulsivo. Y en ese tipo de jugadores necesitas que al momento de que entren, entren y hagan algo diferente. Van a agarrar al equipo ya cansado, a los jugadores, y la velocidad que tienen es para desequilibrar y darle el último toque al equipo. Por ejemplo, Orbelín Pineda creo que está haciendo un gran torneo, se ha encontrado bastante bien. Y siento que este Cruz Azul está enfocado en conseguir resultados. Es cierto, si juegas mejor, estás más cerca de conseguirlos. Pero la historia reciente de Cruz Azul dice que ha jugado bien muchos torneos y al final termina perdiendo. Hoy no ha jugado bien en algunos partidos, pero ha terminado ganando. Entonces yo creo que el análisis de decir qué es lo que prefieres, prefiero ganar. Y este tipo creo que se está acostumbrando a ganar. De una u otra manera, ha ganado. Rafa, los últimos partidos de Cruz Azul, dos victorias consecutivas, la derrota contra el Atlas. Esos últimos tres partidos, ¿has visto cosas más buenas o más malas en esos últimos tres partidos por parte de la máquina cementera? Mira, si tuviera que hacer un comparativo de estos partidos con los anteriores, a mí me parece que a lo mejor provocado un poco por la necesidad en Robert Dantziboldi de hacer modificaciones, el equipo ha jugado por debajo del nivel que tuvo en anteriores ocasiones. Yo veía más sólido, más compacto, mucho más coordinado al equipo de Cruz Azul de como lo he visto en los últimos partidos. Ahora, siento que es una situación que obedece un poco a lo atípico que es el torneo. O sea, la irregularidad, que es un punto que yo siempre pongo de manifiesto, a lo mejor exageraré, pero me parece que la irregularidad es una constante del fútbol mexicano, del comportamiento de los equipos. En este torneo se ha acentuado. Se ha acentuado por todos los inconvenientes, porque cuando tú tienes, digo, cualquier técnico tiene un once ideal. Se basa en ese once ideal. Y si de repente, por diferentes circunstancias, llámale COVID, lesión, baja de juego, porque ha acusado de todo, ¿eh? Hoy en día comentaba Jared, coincido con él, Orbelín está cumpliendo un muy buen torneo, pero hay que recordar que antes de la pandemia, Orbelín prácticamente no existía. Daba la impresión de que había quedado a deber, de acuerdo a las condiciones que demostró desde que apareció en Querétaro, luego un periodo corto ahí más o menos en Chivas, pero sabemos del potencial que tiene. Esto, cuando las circunstancias te obligan a cambiar de jugadores, aparentemente tú puedes cambiar a un jugador en posición, no alterar tu comportamiento o tu parado táctico, pero en funcionamiento sí lo resiente, porque aún peleándose el puesto, son jugadores diferentes. Entonces, Pietra, a ver, ¿qué pasa con Cruz Azul y en ese sentido? Yo decía a lo largo del torneo, y desde el año pasado, mejor dicho, desde el torneo pasado, que si le quieres ganar a Cruz Azul, tienes que cumplir principalmente dos cosas, que son muy difíciles porque Cruz Azul te las complica, o es muy, muy, muy difícil hacérselas, pero que si lo haces, vendría una tercera situación en la que Cruz Azul es débil. Quítale la pelota a Cruz Azul, quítasela, que es muy complicado. ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Que es bastante complicado! Pero cuando lo atacas a velocidad y en contragolpe, este equipo no se ve bien, Pietra. Se lo aplicó y a su manera el Atlas dos veces ya en este año. Sí, tienes toda la razón, pero el problema es hacerle eso a Cruz Azul. Y también no es que cambie tanto, Siboldi, porque bueno, su portero es inamovible, aunque pensábamos algunos que en la llegada de jurado otra cosa iba a pasar, ¿no? Corona anda muy bien. Su defensa realmente también, ¿no? Porque ya se afianza a Elisnovski y Cata y Escobar, que hoy no pudo estar, y Aldrete, y están Orbelín y Romo, que son inamovibles, y obviamente el Cabecita y Santi Jiménez, que ha iniciado casi todos los partidos. O sea, tampoco es que le mueva mucho la máquina y es un torneo, como hemos señalado, y lo justifica Rafa también en su comentario anterior, atípico, pero con todo eso, por eso es que es complicado Cruz Azul, porque no le mueve mucho, y por estas situaciones que tú también ya señalas, Álvaro. Pero fíjate, fíjate nada más, Pietra, perdón, Pietra, Jorge. Sí. Si hacemos un repaso, quitando el portero, tuvo fuera de su once titular al Derrete, que es un indiscutible, a Escobar, que es un indiscutible, al Cata, que es un indiscutible. No cuenta con el mejor central, sabemos, porque tuvo la lesión y no ha terminado de recuperarse, Aguilar, que viene del torneo anterior. Luego, si te pones a ver en medio campo, la cantidad de cambios que ha hecho, que si hoy aparece Castro, que si en otros, aparece Rivero, que no era el que empezaba, estaba Vaca durante algunos partidos, luego salió, y adelante ajustes como jugar con Jonathan de nueve fijo, o ahora tener al chico este Jiménez, y Jonathan te juega por fuera como jugaba en Santos. O sea, son demasiados, demasiados movimientos. Pero, Jared. A mí no me lo parece, Rafa, porque no mueve a los de atrás, y no mueve a Roma, a Orbelín, a Cabecita, y casi tampoco mueve a Santi. A mí no me lo parece, pero la media cancha, con otros sí le ha buscado, porque el otro partido arrancó con Elías, y no le funcionó, y el otro lado, el Piojito Alvarado, y tampoco le funcionó. Sí ha hecho movimientos, pero tampoco me parece que muchos. Yo empecé en mi comentario destacando la figura de Talavera. Y en Cruz Azul, por supuesto que destaco siempre la figura de Corona. Que acuérdate, Pietra, cuando estuvimos ahí en Caliente y en Picante, que venía jurado, yo dije, el titular va a ser Corona, no tengo la menor duda. Sí, 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 me acuerdo. Sí, una pregunta para Jaret, Jaret, a ver hermano, necesito que me ilumines, tú que eres una figura y leyenda del fútbol mexicano. Pero para qué te ilumino si al final del día haces y piensas lo que quieres. Porque esta me conviene, porque esta me conviene. Perfecto. Esta me conviene, hermano, esta me conviene, pues sí, sí, sí. Yo soy convenenciero, y obedezco mis intereses políticos también. A ver, Jaret, ¿no se desempeña mejor el Cabeza sin el Chaquito? No, 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 Cabeza necesita a un jugador que le distraiga. ¿Cómo termina ganando el partido antepasado, Cruz Azul? Los dos. Con un balón largo que Jiménez va y peina, va y pelea arriba, y ¿quién gana la segunda jugada con velocidad? Él. Ah, bueno, así jugaba en Santos. Así era como aprovechaba los espacios. Pero en Cruz Azul se fue siendo un poquito más centro delantero. No, 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 en algunos partidos. Pero la mayoría de los encuentros, la mayoría de los encuentros donde él destaca más es cuando tiene alguien que distrae, y él en un mano a mano con la velocidad que tiene, termina ganando y aprovechando. Porque va leyendo la jugada y sabe más o menos hacia dónde va a terminar. Y con la velocidad que tiene, termina dando el último estirón. Y bueno, ha contado también con la buena fortuna de andar atinado en los paros.